Hola PJB, si vamos de inmediato con información en vivo que le trae Jorge Malmor desde el Congreso de la República. Jorge, adelante. Paola, buenas noches. Congreso de la República, el Pleno del Parlamento ha aprobado de manera unánime por 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones por insistencia a la ley de las AFP para la disposición del 25% para lo que es la compra inicial de un inmueble y también de que el 4.5% sea destinado a la salud en un plazo de 30 días. Me encuentro con el congresista Jaime Delgado, que es uno de los parlamentarios que impulsó precisamente esta autógrafa de ley para que nos pueda decir los alcances de la misma. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, saludar y felicitar a todos los ciudadanos por este logro del Congreso de la República, ¿no? Porque es un pedido finalmente de la ciudadanía. Se ha aprobado por unanimidad esta insistencia de la ley en el sentido de que ahora los afiliados van a poder disponer del 25% para la compra de un primer inmueble o para amortizar una deuda hipotecaria pendiente por un primer inmueble. En segundo lugar, se precisa de que para los que quieran retirar el 95.5 hasta el 95.5 a la edad de jubilación, ese 4.5 restante queda para salud, para darles cobertura de salud por el resto de sus días. Y también se precisa de que aquellos que se hayan acogido anteriormente al régimen de jubilación anticipada también puedan beneficiarse del retiro de hasta el 95.5. Entonces, son algunas medidas sumamente importantes y saludadas por la población. O sea, no se imaginan, digamos, la expectativa que se ha generado en la ciudadanía respecto de esta ley que se considera una de las mejores legislaciones que se ha dado en este periodo. Muchas gracias. Agradecemos entonces al congresista Jaime Delgado, parlamentario que había impulsado precisamente este tema de las AFP. La agenda del Pleno del Parlamento todavía continúa porque aún está por verse lo que va a ser parte del debate y finalmente la votación del informe final de la Comisión Oriana. Eso va a ser seguramente más adelante. Con más información seguramente volveremos a la sede de la representación nacional. Paola.